Como parte de las secciones de vinculación laboral que realiza el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, en el primer trimestre del año se registran cifras positivas de colocación laboral, con alta, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el coordinador de la dependencia, Luis Vargas González, se tiene un registro de más de mil plazas generadas, aunque refirió fueron más, pero algunas altas se dieron en otras entidades del país. En este mes, el registro del Seguro Social hicimos esfuerzos muy fuertes para que nuestra vinculación fuera muy alta y muy efectiva, es decir, nosotros vinculamos más de mil 139 plazas alrededor, de las cuales en el Seguro Social están mil 49, y más 253 que se fueron dando también en el norte del país, casi mil 500 plazas vinculamos. Vargas González dijo que entre las estrategias emprendidas se encuentra la regionalización de las ferias del empleo. O sea, vamos bien en cuestión del porcentaje de colocación a través de ferias, pero más bolsa de trabajo, más portal del empleo y es total que vamos más de mil, casi mil 500 empleos vinculados. Estamos haciendo ferias regionalizadas, más cortas, más precisas, más certeras, obviamente con vinculación con los presidentes municipales y las empresas de la región, para darle la oportunidad a toda la gente que vive ahí y obviamente que nuestras vinculaciones sean más rápidas. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.